Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá Vengo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente con sus valles y sonrisas llevarán Vengo a soñar Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional del gobierno departamental que lidera Santa Paola Hurtado Palacio Hoy emitimos desde el Valle de Cocora, ubicado a 11 kilómetros del municipio de Salento La palma de cera, además de ser nuestro árbol nacional fue consagrada como ícono de la paz por el presidente de la república El 100% de los municipios quindianos cuentan hoy con recursos invertidos del Fondo de Segura y Convivencia del Ministerio del Interior La gobernadora del Quindío hizo entrega de 66 motos y 4 CAIS móviles para reforzar la política de un Quindío más seguro Con una decisiva gestión de la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio ante el gobierno nacional y la oportuna e insistente presentación de proyectos El Quindío fue el único departamento del país que consiguió que el 100% de los municipios fueran beneficiarios de los proyectos de movilidad y seguridad de Fonsecón Fondo de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior Durante el pasado fin de semana se materializó la entrega de 66 motocicletas de alto cilindraje y 3 CAIS móviles en 8 municipios lo que representa en total inversiones superiores a los 20 mil millones de pesos Hoy por hoy estamos entregando no solamente para cada uno de los municipios 9 motos 8 de las cuales se están entregando físicamente y en un mes estaremos entregando la novena 9 motos, algunos CAIS móviles en los municipios más grandes del departamento del Quindío con esto demostrando que estamos generando construcción alrededor de un Quindío más seguro de un Quindío sin miedo, de un Quindío que le apuesta a la institucionalidad a generarle a la Policía Nacional mayor capacidad de reacción frente a los problemas y a los grandes riesgos que tenemos hoy por hoy en temas de seguridad y que somos más que conscientes de los problemas que hemos venido teniendo el incremento en temas de homicidio y que a este se lo contamos al mismo ministro a los generales también para que ellos nos ayuden a contrarrestar con unidades especializadas este tipo de problemas que estamos generando en los últimos días En Génova fueron entregadas 8 motocicletas de alto cilindraje Bueno, muy contento con esta gestión que hizo nuestra gobernadora en conjunto con el municipio para comprar 8 motocicletas de alto cilindraje De esa forma garantizar una vida tranquila para los habitantes del municipio ya que controlaremos la drogadicción, el homicidio y seguir fortaleciendo ese estado de orden público en el municipio de Génova ya que en los tres meses que ha transcurrido el año ni un solo homicidio y el año pasado rebajaron un 70% En Pijao, el alcalde Alberto Peña, Valencia manifestó que está buscando convertir al municipio en una zona cordillera segura para el turismo Estamos muy contentos y muy satisfechos por esta gran gestión que se hizo desde la gobernación del Quindío y con nuestro alcalde Julián Vergara Arango en su momento también hizo una gran gestión ante el Ministerio del Interior para poder tener estas motocicletas del día de hoy pues eso da tranquilidad y no solo a los habitantes de Pijao sino a los turistas porque muchas veces se reclama mayor presencia y ahorita les podemos decir ya hay mayor presencia ya tenemos mayor capacidad de reacción y no solo aquí en la zona urbana sino también en Barragán la subestación de Barragán también se va a dotar con dos motocicletas de estas para mejorar la seguridad y dar más tranquilidad en las diferentes veredas que son del municipio de Pijao A Córdoba llegó la mandataria Sandra Paola Gustavo Palacio para entregar a las autoridades las motocicletas al comandante de policía Quindío Coronel Hugo Ángel Rojas Sandoval y a su homólogo de la octava brigada Coronel Jairo Leguiza Monribas Muy satisfechos en marco del convenio interadministrativo que se hizo desde la gobernación, el fondo rotatorio de la policía nacional y el municipio y tenemos la opción de garantizarle a la ciudadanía pues más tranquilidad, más seguridad para el comerciante, para el campesino, para la gente del común Yo creo muy importante de verdad este logro de la señora gobernadora y hoy vamos a hacer esta entrega oficial El comandante de la policía del Quindío dijo que la meta es mejorar la seguridad en todo el departamento y en especial en la cordillera Se han dispuesto un presupuesto para un equipamiento en movilidad para la policía nacional y es así como hoy se están entregando ocho motocicletas que van dirigidas a la seguridad ciudadana a la prevención de los delitos de seguridad ciudadana y prevención de los delitos de impacto en lo que corresponde al municipio de Córdoba Los habitantes también reaccionaron Claro, para el beneficio del pueblo Con el eslogan Calarcama asegura el alcalde Juan Carlos Giraldo recibió la dotación La villa atraviesa por una crisis en materia de seguridad que abarca todas las zonas Sí, afortunadamente el año anterior se logró hacer una gestión muy importante en compañía de la señora gobernadora, la doctora Sandra Paola Hurtado y logramos conseguir para el municipio de Calarcama un CAI móvil y nueve motocicletas Esto es un avance muy importante en el tema de seguridad del municipio Permitirá hacer presencia de la fuerza pública en todos los rincones de Calarcama y adicional a esto llegaron 12 unidades de policía a reforzar también la seguridad en el municipio de Calarcama Creo que es un avance muy importante y como le digo ya es la puesta en marcha del CAI de las Américas y con esto que llega el día de hoy nos puede dar un parte de tranquilidad a los calarqueños de que se está avanzando en esta materia Los calarqueños manifestaron su gratitud Necesitamos gobernantes que gestionen para todo mundo, no para unos cuantos y que se concienticen de que nosotros necesitamos el servicio La Policía Nacional con esto que están invirtiendo y esta gestión que está haciendo la gobernadora le agradecemos altamente porque es la primera gobernadora o gobernadora que se ha interesado por velar por la gente del pueblo del Quindío De resto no han hecho sino lo que sabemos Vea que la policía quedó con sus buenas motos Eso está muy bien En Salento se reconoció la ayuda de la gobernadora para fortalecer su proceso turístico Para Salento, la seguridad de nuestro municipio Gracias a la colaboración a la ayuda de nuestra gobernadora la doctora Sandra Paola Hortado del Gobierno Nacional del Ministerio del Interior se logró a cabo este logro para el municipio de Salento lo que es la movilidad para los organismos que hace presencia en nuestro municipio como es la Policía Nacional Es muy importante para Salento ya que Salento con la connotación que tiene con la importancia que tiene turística a nivel regional y a nivel internacional digamos que ya podemos contar podemos sugerir a la Policía Nacional que nos haya incrementado el pie de fuerza ya que tenemos la movilidad suficiente para cubrir lo que es todo el territorio del municipio de Salento Durante el acto que se realizó en la Plaza de Bolívar y ante numerosos habitantes y turistas el burgomaestre señaló que en este caso el parque automotor entregado estará al servicio de las zonas urbanas y rurales En Montenegro el burgomaestre James Caña Rendón reconoció los esfuerzos por preservar la seguridad garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos Muy agradecido con la señora Gobernadora con el Fondo Rotatorio de la Policía del Ministerio del Interior por la entrega de estas motos que nos va a fortalecer en la reacción de la policía a los actos que nos presentan Un mejor servicio para la comunidad muy agradecido repito y es un día de mucha alegría porque la presencia de la señora Gobernadora y la entrega de estas motos que nos fortalecen el tema de la seguridad de nuestro municipio En nuestro plan de desarrollo está el fortalecimiento de la seguridad y de crear un municipio seguro El recorrido de la mandataria que indiana culminó en el municipio de Circasia Esto nos va a ayudar a nosotros a aumentar las estrategias y la presencia de la policía y de la autoridad en diferentes sitios para lo que nosotros estamos planteando para el tema de seguridad pero lo recibimos muy convencidos de que va a ayudar a que nosotros mostremos resultados muy rápidamente y podemos seguir con ese trabajo conjunto entre gobierno departamental gobierno municipal y todas las autoridades que tienen que ver con el materia de seguridad Al final de esta importante entrega de movilidad la gobernadora expresó que ya fueron aprobados y viabilizados los recursos de movilidad para los municipios de Finlandia y La Tebaida llegando así al 100% de los proyectos presentados En un nuevo Consejo de Seguridad se definieron las estrategias para reforzar la confianza de la ciudadanía en las autoridades Veamos cuáles son En sesión extraordinaria el Consejo de Seguridad Departamental socializó el plan de acción para incrementar las estrategias de seguridad en el Quindío Tenemos más de 200 hombres que van a estar en el departamento no solamente en Armenia como yo le digo aunque Armenia ha sufrido un incremento sustancial con respecto al año anterior pero la idea es no permitir que bajo ninguna circunstancia ni en Armenia ni en ninguno de los municipios se sigan presentando ningún delito que afecte la seguridad ciudadana La oficial anunció que el Ejército Nacional no tendrá intervención alguna en el casco urbano del departamento No, definitivamente no Esa es una decisión constitucional como le digo yo a ustedes no se toman acá en esta mesa es una decisión constitucional y para eso nosotros estamos implementando nuevas estrategias en Armenia y en nuestros municipios Para este fin de semana en el municipio libre del Quindío se realizará un Consejo de Seguridad Local para priorizar las acciones a desarrollar en la municipalidad El CTI de la Fiscalía reforzó su equipo automotor gracias al compromiso de la mandataria quindiana Sandra Paola Hortado Palacio Como indispensable para el desarrollo de estrategias y planes de acción para contrarrestar los actos delictivos en el departamento fue catalogada la entrega de cinco vehículos al cuerpo automotor del CTI seccional Quindío Sí, estamos a la espera vamos a ver y pues muy agradecidos de verdad con todo lo que se le puede ofrecer porque de todas formas es la imagen de nuestra Fiscalía General de la Nación y es la justicia de ustedes Estos equipamentos llegan a surtir efecto positivo en el desmantelamiento de ollas y sitios de expendio en el Quindío Igual, el Cuerpo Técnico de Investigación va a tener todas las funciones que ha venido hasta el momento y todos los servicios que se han prestado a la ciudadanía y hasta el momento se seguirán inclusive fortaleciendo aún más Con articulación y trabajo interinstitucional el CTI y la Gobernación del Quindío harán del territorio del paisaje cultural cafetero un lugar seguro y sin miedo A los 12 municipios quindianos llegará la programación del gobierno departamental para celebrar el mes de la niñez aquí les contamos la agenda y las actividades Se realizó en el Salón de Exgobernadores la reunión preparatoria de la celebración del Día de la Niñez actividad que se realizará de manera conjunta entre las administraciones municipales y la Gobernación del Quindío Están fundamentados más que todo en cuatro ejes y el objetivo principal es como recuperar el juego del niño los juegos que anteriormente no jugábamos como son las bolitas los trompos todo esto porque el niño en ese momento está enfatizado es que en jugar nada más con el computador y queremos ocupar esos espacios Los funcionarios de la Secretaría de la Familia fueron los responsables de ajustar las actividades que estarán enfocadas en cuatro ejes temáticos y que se realizarán entre el 26 de abril y el 17 de mayo del presente año El objetivo de la señora Gobernadora y del gestor social para este año ha sido que cada uno de los municipios se convierta en un gran carpa de juegos para los niños en donde se recupere todo lo que es la parte tradicional de los niños y niñas de los municipios del Quindío en donde está integrada la institucionalidad en donde el municipio se volque por un día al nivel infantil y le devolvamos a nuestros niños y niñas la historia de lo que es el juego y puedan crecer en ambientes propicios para su desarrollo integral Acabamos de salir de una reunión excelente donde la gobernación y los municipios vamos a unificar fuerzas para hacer una celebración excelente para el Día de los Niños que es el objetivo de todos los gobernantes del departamento en cabeza de la gobernadora William Hurtado Cardona expresó que en Armenia se realizará un gran evento departamental en el marco de la celebración del Día del Niño Humanizar el servicio de la salud en las cárceles quindianas con enfermería de alta calidad en la meta de ese gobierno firme Dentro del desarrollo de las políticas de un quindío con salud humanizada y equitativa para todos la población que está privada de la libertad también es beneficiada En este momento y simultáneamente a esta reunión estamos realizando el seguimiento a Caprecón al INPEC a los establecimientos carcelarios del departamento nuestro equipo de la Dirección de Calidad de Prestaciones y Servicios está en este momento haciendo ese seguimiento y encontramos la queja de parte del INPEC de que no se les está prestando el servicio ya estamos escuchando los descargos de Caprecón y vamos a tomar las medidas necesarias para que se le dé la atención a la población carcelaria Caprecón ha manifestado que está garantizando la atención extramural pero es la detención intramural la que tiene serias dificultades y si en este momento no se nos da una respuesta adecuada procederemos a intervenir directamente en las cárceles y procederemos a notificar a la Supersalud para que tome las medidas del caso La calidad de vida y la dignificación de los derechos de los reclusos en el departamento es garantizada gracias a las gestiones de la líder Hurtado Palacio a nivel nacional la disminución de hacinamiento en los pabellones será la prioridad El Valle de Cocora es un paraje natural ubicado en la cordillera central de los Andes colombianos específicamente en el departamento del Quindío en el Parque Nacional Natural Los Nevados es el principal hogar del Arbo Nacional de Colombia La Palma de Serra del Quindío así como de una gran variedad de flora y de fauna estas son otras notas de interés aquí en Quindío Firme La gobernación del Quindío en concordancia con los reportes y hechos delictivos en últimos días restringe el tránsito de motos con parrillero hombre mayor de 15 años en municipios quindianos se aclara que la medida es transitoria y acorde con lo dictado por la normatividad colombiana que aplica para estos casos Si desde el despacho la señora gobernadora aclaramos que no solamente es una medida aislada es una medida agregada a un paquete de estrategias en concertación con los organismos de seguridad en el marco de los seguimientos de los indicadores de los hechos delictivos del departamento del Quindío y muy espacialmente los seis municipios que está cobijando la medida tenemos propuestas de estrategias tocando el gobierno central desde la presidencia ministerio de defensa ministerio del interior también se tocó la puerta con sentos oficios a los alcaldes para que asuman también las medidas locales de acuerdo a esas obligatoriedades de roles y prevención de la constitución De esta manera y respetando los derechos de los ciudadanos la administración seccional liderada por Sandra Paola Hurtado Palacio informa a la opinión pública que con esta medida temporal se pretende garantizar la tranquilidad y armonía de propios y visitantes con la participación de cerca de 100 bomberos pertenecientes a los cuerpos oficiales y voluntarios del Quindío la gobernación del Quindío a través de la Secretaría del Interior y la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres realizó el taller de capacitación para el manejo de abejas y avispas Diana Milena Giraldo Liévano dijo en el Quindío que este fue un taller teórico práctico para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros bomberos hemos querido desarrollar en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Quindío todo un proceso de capacitación en el manejo de abejas para que ellos tengan el fortalecimiento de respuesta en un momento de emergencia que se presente asimismo durante el evento se realizó un ejercicio práctico en el Hospital San Juan de Ríos de Armenia al igual que en un sector céntrico en la capital quindiana hemos recibido una capacitación consistente en conocer un poco la historia de las abejas como su comportamiento y estamos aquí pendientes para hacer una práctica de captura de abejas y disposición final de las mismas al finalizar cada municipio del departamento logró capacitar a un personal importante en el manejo adecuado para atender este tipo de emergencias Armenia la capital quindiana es beneficiada de la estrategia nacional de acabar en menos de 60 días con las ollas que tanto le hacen daño a la calidad de vida y al tejido social del departamento la idea la idea es desmantelar las estructuras delincuenciales no es atacar al consumidor sino realmente aquellas personas que lo comercializan aquellas personas que se hacen concierto para delinquir entonces desde allí es desde donde se viene trabajando en conjunto con la fiscalía no es fácil es trabajo que lleva y demanda tiempo así lo lo considera la ley pero aspiramos y esperaremos entregarle muy buenos resultados como se han venido entregando durante el presente año antes de 30 días a la comunidad la gobernación liderada por Sandra Paola Hurtado Palacio y la policía Quindío tienen las metas claras las alertas tempranas y la delincuencia común en el Quindío estarán sometidas bajo las políticas de un departamento seguro y próspero el gobierno departamental trabaja con firmeza y compromiso en la construcción de un Quindío más humano veamos por qué con beneplácito el profesional de la medicina Santiago Fadul Pérez líder del grupo de micobacteria del Instituto Nacional de Salud observó los avances que ha tenido el Quindío respecto a la atención prioritaria de pacientes con tuberculosis agradecerle mucho indudablemente a la gobernadora y al secretario de salud al doctor Correa desde el día de ayer hemos estado en el departamento del Quindío muy específicamente reunidos con profesionales del área de la salud para actualizar en el tema de la tuberculosis hacer y seguir haciendo el llamado a que es una enfermedad que todavía existe que está en nuestro medio y que el departamento del Quindío no es uno de los departamentos que de una u otra manera queda por fuera en la detención y en el número de casos que todos los años se siguen están teniendo como el problema de la tuberculosis Asimismo el secretario departamental de salud José Antonio Correa López destacó el trabajo realizado desde el gobierno departamental en el suministro y tratamiento de las muestras de tuberculosis El avance más importante que yo pienso que tenemos en el departamento es la garantía de accesibilidad y oportunidad al diagnóstico y al tratamiento primero que todo es tiempos de espera muy cortos para poder acceder al tratamiento de manera inmediata una vez confirmado el diagnóstico o en los casos que la clínica lo amerita inclusive se realizan manejos empíricos o sea manejos antes de confirmar el diagnóstico pero que la clínica del paciente da para iniciar el tratamiento como tú lo mencionabas la colorina pues que tenemos la posibilidad de brindarla de manera gratuita a través de nuestro laboratorio departamental de salud realizamos el procesamiento de la muestra y la confirmación de este Con la celebración del día mundial de la tuberculosis la gobernación del Quindío continúa capacitando a los médicos especialistas en esta patología para fortalecer la atención a los pacientes quindianos mil personas se hicieron presentes en la plazoleta de la asamblea departamental para atender el llamado de la gobernación y conmemorar el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas de la violencia en el país Muchos reconocen el esfuerzo por resarcir los daños pero las heridas quedan y los recuerdos no se borran No solo soy yo la que tiene un hijo desaparecido aquí en el Quindío hay mucha gente mucha gente con hijos desaparecidos La institucionalidad estuvo presente En la fecha de hoy la fecha de solidaridad con las víctimas tenemos que llegar al corazón de cada uno de nosotros interiorizar esa palabra y decir de qué manera puedo yo servirle a la región para que mejoremos en la paz para que mejoremos en la reconciliación y en la concordia y ese es un llamado desde la gobernación del departamento Los funcionarios del departamento mantuvieron firme su compromiso de mantener el apoyo al gobierno nacional y sus pretensiones de paz con la guerrilla Alterno a este evento en Bogotá el presidente Santos y el alcalde Petro sembraban una palma de cera como símbolo del proceso que adelanta con las FARC en Cuba Si la paz se da el mundo entero reconocerá en esta especie la terminación del conflicto armado en Colombia Construcción y mejoramiento de la infraestructura de planteles educativos en el departamento son la prioridad en la inversión cercana a los 8 mil millones de pesos entre la gobernación y la nación Una distribución que intenta cerrar las inmensas brechas que tiene el plan de desarrollo nacional en cuanto al sector rural y al sector urbano hemos privilegiado profundamente las sedes rurales garantizando que le tenemos que dar más al que tiene menos a través de fuentes de financiación diversas ley 21 con procesos de cofinanciación asignación de recursos de provivienda asignación de recursos de la Secretaría de Infraestructura ha sido como lo quiere nuestra gobernadora un proceso de manejo intersectorial estamos trabajando articuladas las secretarías y de manera conjunta con los rectores con los directores de núcleo de cada uno de los municipios y con los señores alcaldes verificando si efectivamente las sedes que vamos a atender realmente así lo requieran La Secretaría Apartamental de Educación avanza significativamente en el proceso de protección de las instituciones educativas y en la calidad de los estudiantes La gestión departamental de este gobierno firme puede encontrarse en el website www.quindio.gov.co en donde los usuarios con solo ingresar a la sección de boletines de prensa pueden acceder a cada uno de los materiales que son socializados con los medios de comunicación El material de consulta pública tiene actualizaciones diarias de la información en el Facebook institucional slash Quindio Firme y en nuestra cuenta de Twitter arroba Quindio Firme en donde se comparten audios imágenes y videos sobre la gestión departamental liderada por la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio No olvide ingresar a nuestro canal de YouTube con el nombre Gobernación Quindio en donde se encuentran online los programas institucionales los videos de promoción del departamento y demás campañas audiovisuales de la administración departamental Con un gobierno firme que piensa en el sano entretenimiento de los quindianos se construyen dos gimnasios al aire libre en Pijado y Buenavista un espacio que aleja a los jóvenes de malos hábitos perjudiciales para el sano desarrollo Eso por la noche llena mucho la gente y entonces hacen ejercicio y se extraen un buen rato para llegar acá de un pijaí Ejercicios abdominales barras y fondos ahora son un motivo de reunión en estos espacios construidos por el gobierno departamental Hasta las chicas obtienen el permiso de sus padres para asistir ya que es un sitio seguro donde pueden ejercitarse Mi mamá me deja venir acá pues porque saben donde estoy y es más seguro Hemos llegado al final de esta emisión del programa institucional Quindío Firme Contáctenos a través de nuestra página web www.quindío.gov.co Seguimos trabajando por el Quindío corazón del paisaje cultural cafetero Ahora mi voz se escucha más fuerte Ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad Escucho tu voz llena de esperanza Somos todos, somos uno Nuestra tierra se merece lo mejor Solo... Solo... ... ... ... ... Gracias por ver el video.